En los tiempos antiguos cuando no existía la tecnología, en los fríos inviernos cuando la gente pasaba mucho tiempo sin luz, o en las largas noches de la selva, alrededor del fuego, los pueblos se reunían para contarse historias. Un mundo que parecía labrado artificialmente, un estado que se había formado casi de la nada. Y es que 200 años antes de la llegada de los peninsulares, los aztecas todavía eran simples guerreros nómadas. Todo empezó con un mito, el mito fundacional de Tenochtitlán. Tribal, dios de los aztecas, quiso mostrarles el camino para hallar un lugar en donde fundar y crear su nuevo hogar. De acuerdo con la leyenda, el pueblo azteca deambuló por más de tres generaciones esperando hallar la señal que Tribal les daría. ¿Se creía en el lugar correcto? Tribal pondría en un cactus a un águila devorando una serpiente. De este modo, el jefe siembra las bases de Tenochtitlán en una pequeña isla. Pero, ¿qué más hay detrás del mito? ¿Qué secreto se esconde la leyenda? Se piensa que los aztecas, en realidad, inventaron ese mito fundacional. Así podían presentarse como los colonizadores de una nueva tierra y los primeros en habitarla. Pero como bien sabemos, no fueron los primeros, sino los últimos en habitar la cuenca de México. Se piensa que los aztecas emigraron alrededor del año 1215 desde el norte de México a la ya densamente poblada mesa central de México. Los guerreros nómadas una vez allí se encontraron con los alguna vez poderosos toltecas y las hermosas y gigantescas pirámides de Teotihuacán. En la época de los aztecas, ya eran ruinas. Según sus creencias, era allí donde se creó el mundo. Los aztecas utilizaban las ruinas de Teotihuacán para tomar de modelo, para crear su propia ciudad. Era así como querían que se viera. Querían, según ellos, imitar a los dioses. Percibieron a Teotihuacán como la primera gran ciudad de México central, donde los dioses se sacrificaron por la humanidad y dieron origen al tiempo. Pero los aztecas no solo comprobaron la arquitectura. Fue tan alta su proyección que vieron en Teotihuacán una civilización precursora, que tenía un calendario y escritura. Supieron tomar estas cualidades para levantar su propio imperio. Los aztecas empezaron a trabajar como mercenarios o soldados pagos para las otras culturas, pero finalmente y sin embargo no fueron aceptados. Así que el único lugar donde podían ir tras ganarse el odio de toda la cuenca de México fue una isla pantanosa que tenía un área de apenas dos kilómetros cuadrados, donde se vieron forzados a establecerse. Los aztecas fundaron su gran imperio, el cual fue extendiéndose poco a poco. Todo esto empieza y termina con un mito fundacional impresionante, que data de la creación de uno de los imperios más grandes y grandiosos que ha presenciado la humanidad. En la narración, Ivana Moreno. Gracias por su atención. Ivana Moreno. Gracias por ver el video.